La mayoría de las cartas o poemas son dedicadas al amor de pareja o enamorados. En esta ocasión quiero dedicar unas palabras al amor de madre. Ese amor que no conocemos hasta el primer soplo de vida de nuestro primer hijo. Ese que no dejaremos de sentir jamás y que irá creciendo día a día sin parar y pase lo que pase. No había día que no diera gracias a Dios por tener a mis hijos cerca mío, bajo mi cobijo. Y no quería ni pensar en el dolor que sentía una madre al no tener a sus hijos cerca. Y gozar del privilegio que yo tenía. Ese que ya no tengo. Para todas aquellas mujeres, madres fuertes, guerreras, que amamos a nuestros hijos con todo el alma y por sobre todas las cosas, anhelamos estar con ellos. Besarlos, tocarlos y comérnoslos a besos. Para todas ellas muchísima fuerza, valor y sobre todo esperanza. Porque sin esperanza no hay vida y sin vida no podremos disfrutar de ellos. El tiempo que por nuestra mala cabeza estamos perdiendo de disfrutar de ellos, los recuperaremos con tiempo de calidad. Y que Dios nos dé mucha vida y salud para estar en sus triunfos y apoyarlos cuando desvanezcan. Porque no habremos dado cuenta de que aunque a veces hacíamos callar esos gritos y revoluciones que armaban en casa, ahora los extrañamos. Y por increíble que parezca, aprendemos más de ellos que ellos de nosotros. Que los días se convierten en horas y las horas en segundos para que ese día que tanto deseamos llegue pronto. Hasta pronto, hijos míos. Gracias. Gracias.